Buenas noches a cada uno de ustedes que están presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Mi agradecimiento en primer lugar a ICJ por la correa de invitación para estar presente en este importante curso que estamos desarrollando en esta ocasión, juntamente con ustedes, juntamente con todas las personas que están conectadas ya a esta sesión de clase el día de hoy. Ok, muy bien. Hoy nos toca hablar sobre los delitos contra la administración pública pero ya a través de una perspectiva del derecho penal, ¿no? O sea, como el derecho penal va a tener injerencias hoy en día para hacer frente a cuestiones relacionadas a delitos de corrupción de funcionarios y como hoy en día se tiene que hacer frente, vamos a preparar las diapositivas para cada uno de ustedes a que tengan presente y puedan observar las diapositivas en esta ocasión, ¿no? Naturalmente, como en las anteriores clases que hemos señalado, ustedes tienen forma de participar, ¿ok? Muy bien. Buenas noches a quienes se están conectando, ¿sí? Buenas noches a Omar, buenas noches. Tengo también en la sala a Gustavo Enrique, buenas noches. A Óscar Rolando, también muy buenas noches que están conectados a la sesión de clase el día de hoy. Muy buenas noches, doctores. A través de la cajetilla de comentarios ustedes me dicen sus nombres, ¿correcto? Quienes están conectados a la sesión de clase el día de hoy. Estamos empezando nuestra temática del día en esta oportunidad es hablar sobre los delitos de corrupción de funcionarios en enfoque de las luchas de política de Estado para hacer frente a los temas de corrupción, ¿no? Y cómo el derecho penal busca precisamente regular estos comportamientos para hacer frente a las situaciones delictivas. Entonces, las preguntas que ustedes pueden formular en esta ocasión tienen que estar relacionadas a los delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal. Reitero nuevamente, nuestra temática de exposición en esta ocasión está relacionada a los delitos de corrupción de funcionarios en el sistema procesal penal, ¿ya? Naturalmente, nosotros sabemos que en el caso de las investigaciones en delitos de corrupción de funcionarios nos regimos por lo que viene a ser el nuevo código procesal penal, ¿no? Ustedes conocen que nuestro sistema procesal penal tiene tres etapas procesales, ¿correcto? Una primera etapa que es la investigación preparatoria, luego tiene una segunda etapa que viene a ser la etapa intermedia y luego tiene una tercera etapa que es conocida como la etapa del juicio oral. Reitero nuevamente, para quienes recién se están conectando, en esta ocasión vamos a hablar de los delitos de corrupción de funcionarios y cómo el derecho penal hace frente para poder regular este tipo de comportamientos. Vamos a buscar analizar la mayor cantidad de delitos, ¿no? Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Pero lo que sí es cierto es que vamos a tener que ver cómo se desarrollan formas de investigación para poder investigar los tipos penales configurados en el artículo 384, es decir, cuando hablamos de corrupción, luego hablaremos del artículo 399, es decir, el tipo penal que es aprovechamiento indebido del cargo, y finalmente peculado, ¿no? El artículo 387, Sócrates me dice colusión. Sí, muy bien, muy bien, Sócrates. Entonces, vamos a buscar, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza para analizar estos tres delitos que yo les estoy señalando. Ahora, también será importante el análisis del tipo penal inicial de los delitos de corrupción de funcionarios, es decir, el artículo 382, concusión. Y buscaremos, pues, por ahí hablar algunos de los tipos penales relacionados a cohecho, ¿ya? Entonces, para quienes se están conectando recién, estimados doctores, reitero nuevamente, para quienes recién se están conectando, nuestro tema en esta ocasión está relacionado a los delitos de corrupción de funcionarios, analizaremos teorías como la teoría del dominio del hecho, la teoría de infracción del deber, analizaremos el sistema procesal penal, exclusivamente la labor de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, asimismo buscaremos el análisis de alguno de los tipos penales, lo que yo de inicio sí les puedo decir que el tipo penal que sí o sí vamos a analizar es colusión, o sea, haremos una diferenciación entre lo que es colusión simple, colusión agravada, luego analizaremos el delito de aprovechamiento indebido del cargo, peculado si nos alcanza el tiempo, ¿de acuerdo? Pero buscaremos dar algunos matices del tipo penal de concusión y por ahí algunas cuestiones de cohecho, ¿no? Entonces, los delitos de corrupción de funcionarios, obviamente son muy amplios. Entonces, las preguntas que ustedes pueden formular, desarrollar, está relacionado a los delitos de corrupción de funcionarios, estimados participantes en esta sesión de clase, ¿ya? Nosotros en la clase, pues, ya estamos, yo con ustedes he tenido como tres sesiones de clase de los delitos de corrupción de funcionarios. El día de mañana es la última sesión de clase con mi persona, ¿no? Y hoy vamos a abarcar algunas cuestiones procesales. Bueno, para mencionar la cuestión de procesales, doctores, siempre es importante saber que los delitos de corrupción de funcionarios, la institución competente, vienen a ser las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Reitero nuevamente, la fiscalía competente para investigar los delitos de función son las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Y dichas fiscalías son las que todo proceso de investigación lo rigen con lo que hoy en día se sigue denominando el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? A pesar que muchos dicen, pero de nuevo Código Procesal Penal ya no tiene absolutamente nada. Sin embargo, no ha sido la implementación del nuevo Código Procesal Penal desde el año 2004 en todos los distritos judiciales a la vez, sino que la implementación que se ha tenido de este nuevo Código Procesal Penal ha sido progresivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la memoria no me falla, hace dos años recién, en el Distrito Judicial de Nuevos de Lima Centro, se ha implementado este nuevo Código Procesal Penal. Entonces, como yo lo diría, una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero que es muy importante que uno tiene que tener en cuenta porque vamos a analizar algunos matices procesales. Por ejemplo, mire, este nuevo Código Procesal Penal se caracteriza por tener tres etapas procesales, ¿correcto? Entonces, mi primer interrogante que yo podría hacer a los participantes de la clase es cuáles vienen a ser estas tres etapas procesales que rige este nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y lo cual, obviamente, nosotros lo encontramos establecidos dentro de lo que viene a ser nuestro Código Penal. Entonces, pregunta número uno, y ahí a través de ustedes, puede la cajetilla de comentarios, me pueden esclarecer esta temática, ¿no? ¿Cuáles o cuántas vienen a ser las etapas del nuevo Código Procesal Penal? ¿No? ¿Cuántas vienen a ser las etapas del nuevo Código Procesal Penal? Como ustedes lo han estado viendo, son un total de tres etapas procesales, ¿cierto? Tres etapas procesales que rige el nuevo Código Procesal Penal. La primera etapa, que es conocida como la etapa de investigación preparatoria, donde se desarrollan todos los actos de investigación y a la vez esta primera etapa de investigación preparatoria tiene una subetapa, que son conocidas como las diligencias preliminares, ¿cierto? Como las diligencias preliminares. Luego tenemos una etapa o fase intermedia que no existía, por ejemplo, con el Código del año de 1940, y esta viene a ser una etapa intermedia, ¿no? Conocida también como etapa de saneamiento procesal. Va preparando el juicio oral, o si no, busca evitar que hoy en día tengamos juicios innecesarios. Esa es la etapa intermedia que está a cargo del juez de garantías, ¿no? Y luego tenemos una etapa estelar de este proceso que es la etapa del juicio oral. Es la etapa estelar porque aquí se va a decidir la condición procesal de una persona que está siendo sometida a una investigación. En esta etapa se puede lograr la condenatoria de una persona o podría lograrse la absolución de un individuo, ¿no? En la etapa de juicio oral. Entonces, ¿esto qué significa? De que la carga de probanza en los delitos de corrupción de funcionarios le corresponde al Ministerio Público. Y que el funcionario o servidor público o extraneros en el sistema procesal penal son considerados, por ejemplo, inocentes antes que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque, reitero nuevamente, esto se rige por lo que viene a ser el nuevo Código Procesal Penal. Dicho esto, vamos a ver, para poder investigar los delitos de función, es necesario el análisis de la existencia de dos teorías. ¿Cuáles son estas dos teorías que rige el comportamiento? Muy bien, vamos a ver, reiteradamente las preguntas. Nuestro tema del día de hoy, estimados doctores, que se está relacionado en los delitos de corrupción de funcionarios en el sistema procesal penal. Entonces, hay una pregunta que me ha dejado, permítanme quitar esto de acá. Ya, ok. Hay una pregunta que me ha dejado Nadal Cáceres. Muy bien, perfecto la pregunta, pero vamos a buscar abordar un poco más sobre las cuestiones de delitos de corrupción, para poder entender, ¿no? Miren, para imputar el comportamiento de un individuo, existen doctores dos teorías, ¿ya? Para poder imputar tu conducta, existen dos teorías. Una primera, que es conocida como la teoría de infracción del deber, y la otra teoría, que es conocida como la teoría del dominio del hecho. Reitero nuevamente, para imputar la conducta a una persona que habría cometido un hecho delictivo, existen dos teorías. Una primera teoría, que es conocida como la teoría del dominio del hecho, y la otra teoría, que es conocida como la teoría de infracción del deber. Si yo quiero analizar conductas, ¿no? De personas como, que cometen delitos de robo, o hurto, violación, asesinatos, por mencionar algunos delitos, siempre estas se van a regir a través del análisis del dominio del hecho, del dominio de la acción, del movimiento corpóreo que realiza el sujeto activo. Si Pepito agarra un arma y dispara a José, ¿existe un movimiento corpóreo, doctores? Por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Cuál es el movimiento corpóreo? Que Pepito agarró un arma y disparó a José, ¿cierto? Si yo hablo, por ejemplo, de los delitos contra el patrimonio, el hurto, ¿cuándo se configura, doctores, el tipo penal de hurto? El tipo penal de hurto se configura cuando una persona se apropia un bien que está en la esfera de dominio de otro individuo, ¿no? Para el hurto, el sujeto activo realiza un dominio de la acción, que en este caso viene a ser apropiarse. Si yo, por ejemplo, digamos que esto es un, bueno, este es un resaltador. En el delito de hurto, el sujeto activo agarra lo que viene a ser, se apropia a este resaltador y se lo lleva para su esfera de dominio, ¿cierto? Entonces, ahí existe un dominio de la acción. Y ese dominio de la acción se analiza a través de la teoría del dominio del hecho. En el caso del tipo penal de robo, cuando se configura el tipo penal de robo, nos señala el que mediante violencia o amenaza sustrae un bien total o parcialmente ajeno, ¿no? Esa es una característica del tipo penal de robo. Es decir, impera la característica de lo que viene a ser la violencia, ¿no? La violencia, en ese sentido. Esa es en la figura de robo, ¿no? En la figura de robo. Bueno, ahí muy bien Isabel, ¿no? Dice, el delito de hurto sería un tipo penal doloso. Vamos bien, sí, claro, porque para que exista un hurto, naturalmente, el sujeto activo tendría que tener una intención. Pero lo que yo quiero que me entiendas es de que ese comportamiento por parte del sujeto activo se realiza a través de lo que viene a ser el dominio de la acción. ¿Cuándo habría un arma? Muy bien, hay una pregunta que hace Alexander, correcto. Por ejemplo, el arma nosotros podríamos evidenciar si hablamos de un tipo penal de robo, por ejemplo. Porque en el caso del robo, por supuesto que va a existir una sustracción de un bien total o parcialmente ajeno, ¿no? O sea, por ejemplo, tu celular, tu cartera, tu billetera. Pero para que se configura un robo, el delincuente, el sujeto activo, tiene que utilizar la violencia o la amenaza, ¿no? Para sustraer un bien. Claro, podría haber robo agravado durante la noche, por ejemplo, existiendo un concurso de delitos, hay cuestiones agravantes, ¿cierto? Pero lo que yo quiero que me entiendan es que ese tipo penal, tanto de hurto y de robo, se analiza a través de lo que viene a ser el dominio del hecho. Lo mismo en el caso del homicidio simple, por ejemplo, ¿no? En el caso del homicidio simple, el que mata a otro, ¿quién es el sujeto activo? Él, ¿no? ¿Quién realiza el movimiento corpóreo? Él. ¿Y cuál viene a ser la acción? Disparar, por ejemplo, si utiliza el sujeto activo a un arma, ¿no? Entonces, todo eso se analiza a través de lo que viene a ser el dominio de la acción, el movimiento corpóreo. Pero como en esta noche estamos hablando los casos de delitos de corrupción de funcionarios, ahí no analizamos técnicamente nosotros a través de lo que viene a ser un dominio de la acción, como es el caso del robo, del hurto, sino que este análisis que hacemos en los casos de delitos de corrupción de funcionarios se realiza a través de otra teoría que es la teoría de infracción del deber, muy diferente a la teoría del dominio del hecho la cual hemos estado señalando juntamente con ustedes, ¿ok? Porque en el caso de los delitos de función o delitos de corrupción de funcionarios o delito contra la administración pública, como tú lo quieras llamar, todos estos se van a analizar a través de una teoría que es la teoría de infracción del deber. ¿Qué significa esto? De que todo funcionario y que todo servidor público rige su comportamiento, o sea, su conducta en base a normas o infranormas institucionales. Llámese el reglamento de organización de funciones, una directiva, un memorándum, una orden de servicio. Entonces, si yo quiero analizar un delito de corrupción de funcionarios, yo tengo que ver si dicho funcionario o servidor público a infringir un deber que tiene que encontrarse en un documento. ¿Estamos? Tiene que encontrarse su conducta de infracción establecida en un documento. O sea, muy diferente de los delitos comunes, ¿no? Porque en el caso del delito de infracción del deber, yo tengo que ver si existe un documento o una norma donde señala que ha infringido un deber funcionarial. Entonces, si yo voy a hablar delito de corrupción de funcionarios, naturalmente, tengo que analizarlo todo ello a través de la teoría de infracción del deber, ¿no? ¿Quiénes vienen a ser los sujetos activos de este delito, ¿no? Los sujetos activos de los delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a ver, ¿a quién es el imputa un delito de función? ¿A cualquier persona, doctores? Pregunta, ¿no? O sea, a cualquiera yo puedo imputar un delito de corrupción, a cualquiera yo puedo imputar, por ejemplo, un peculado, un delito de colusión, como autores, ¿ah? Un delito concusión, no, ¿cierto? No a cualquiera se le imputa este delito, sino solamente a quienes se encuentran comprendidos en la carrera administrativa. Muy bien, muy bien, Guamán, y Ana nos dice muy bien, Ana, no, por supuesto que no, ¿cierto? Solamente se le puede imputar estos delitos funcionariales ¿a quiénes? A los funcionarios y a los servidores públicos. Los únicos que pueden ser autores de un delito de función es un funcionario o un servidor público, nadie más, son los únicos que pueden ser autores, ¿no? Y a ellos vamos a analizarlos a través de la teoría de infracción del deber, no a través del análisis de la teoría del dominio del hecho, sino a través del análisis de la teoría de infracción del deber. Entonces, yo necesito saber en ese sentido quién es un funcionario público y quién es un servidor público, ¿no? Para empezar, ¿será lo mismo hablar de un funcionario y de un servidor público? Por supuesto que no, son dos situaciones, son dos sujetos activos diferentes, su función distinta. Nuestro código penal, acá tenemos nuestro código penal, doctores, no sé si ustedes tienen su código a la mano, ¿no? Nuestro código penal nos señala el artículo cuatrocientos veinticinco, ¿ok? Nos señala el artículo cuatrocientos veinticinco, estimados doctores, nuestro código penal, el artículo cuatrocientos veinticinco, nos empieza definiendo quién es un funcionario y quién es un servidor público, ¿ok? El artículo cuatrocientos veinticinco, nos señala quién es un funcionario público y quién es un servidor público. Para empezar, nos dice que tanto el funcionario y servidor público están comprendidos en la carrera administrativa, ¿no? En la carrera administrativa. Y uno, para ocupar un cargo de funcionario público, puede ser a través de un concurso o a través de una elección popular. por ejemplo, un fiscal titular, un juez titular, para que ocupen esos cargos, tienen que haber pasado todo un proceso de selección, una evaluación de su CV, el examen de conocimiento, ¿no? Y ahora, cuando se habla de la sustentación de sus expedientes, y también una entrevista personal. Entonces, recién pasando todas esas etapas de convocatoria, dependiendo de la vacante que existe, tú puedes tener y puedes ganar, ¿no? Una plaza para ese fiscal titular. ¡Gracias!